Ponte un vestido rojo Yo no quiero que tú, ay, me llores No quiero llanto fingido No vaya a ser que derrames Lágrimas de cocodrilo Yo sé que al mes de muerto Ya ni te acuerdas Fue quien te quiso mucho Y te sirvió de esclavo Y tú estarás feliz con tu enamorado Festejando mi muerte Y celebrando a gritos Feliz y contenta Si me pudiera morir Y volver a revivir A los dos días siguientes Para saber lo que sientes Aunque yo sé que mi muerte Es lo mejor para ti Solo quieres quedarte con el burro, el chivo y las gallinas ingratas Cuando ya cumpla un año de fallecido Tienes que celebrarlo Tienes que celebrarlo Con mariachis y todo No se te olvide llevar tu vestido rojo Y fingele a tus amigos Que te da tristeza Viéndome allí tan solo Si me pudiera morir Si me pudiera morir Y volver a revivir A los dos días siguientes Para saber lo que sientes Aunque yo sé que mi muerte Es lo mejor para ti Ponte un vestido rojo Cuando me muera Tengo un vestido rojo Tengo cualquiera La vida Estén passionate